Hola que tal, soy el DJ Papo y no olvides dejarme tus comentarios, gracias Es cierto, que la magia entre los dos, no ha muerto, muchas veces me sentí vencido De rodillas le implore, al cielo, quisiera recapacitar, entendiera que no es bueno andar Por la vida como honra al viento, si tú supieras corazón, como lastima el desamor Lo que se siente al despertar, por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón, que aquella luna de papel, jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana, si tú supieras corazón, que aquella estrella de los dos Apagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor, que yo sin ti, ya no era nada Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le implore, al cielo, quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar, por la vida como honra al viento Si tú supieras corazón, que aquella luna de papel, jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana, si tú supieras corazón, que aquella estrella de los dos Se fue apagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor, que yo sin ti, ya no era nada Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga, para ti Traje esta flor, cuando la observé, que vi en ella La corte, muy empático, y nostálgico, como una prueba De mi amor, lunático, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor, lunático, es un icono, nostálgico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga, para ti Traje esta flor, cuando la observé, que vi en ella La corte, muy empático, y nostálgico, como una prueba De mi amor, lunático, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor, lunático, es un icono, nostálgico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí Mi amor, lunático, es un icono, nostálgico y platónico Química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí Altengo el valor de confesarte, que fuiste mi obsesión desde muy niño Amigos en la escuela, y cómplices de todo Tú siempre la princesa de mis sueños Ahora que crecimos, te confieso Por fin nació el amor, sin darme cuenta Recuerdo que escribía, tu nombre en ti, con el mío Con tinta y a color en mis cuadernos Te juro que por ti me hice poeta Y a ti te dediqué más de un poema Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Qué suerte que de ti me enamoré Deseo amiga mía que me puedas comprender Y espero que me llegues a querer Cada vez que veo salir el sol, como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conozcas a alguien Que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Mujer De lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú, solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, y hasta mi forma de llorar Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Mezclando el DJ Papo Cuando al fin el día llegue Solo tú, solo tú, solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú que conoces mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú que conoces mi forma de sentir